El que el muelle de Punta Venado sea la alternativa para la operación de la ruta de pasajeros no es la solución más aconsejable, indicó el ingeniero Roberto Chamelizárraga, representante de la naviera Windjet. Además, el hacer una habilitación muy grande de una terminal para tres o cuatro días al año no es rentable para el puerto, enfatizó. Dijo que se pudiera negociar para ver de qué forma se haga alguna instalación que no entre en conflicto con el barco de carga. Por último, explicó que siempre es importante tener un plan B, bien organizado, donde se tendría que trabajar con las autoridades, calique con quien se tenga que platicar para ver cómo le van a hacer el día que se necesite otra opción de atraque. No creo que sea un tema recurrente, honestamente, yo creo que va a ser un tema muy puntual que hubo ahorita, pero bueno, siempre, siempre será bueno tomar precauciones y tener planes cuando algo pudiera salir mal, pero sí, sí, tendríamos que tener de alguna forma, pues algún tipo de plan B para poder solventar estas situaciones el día que se presente.